Hola a todos Pues hoy toca seguir con esta RAM que estábamos haciendo nivel 4 Estuve avanzando un poco fuera de cámara Haciendo dos cálices más El Umberu central, que es el de profundidad 2 Y empecé con el de profundidad 3 Maté al primer jefe un par de veces Conseguí unas gemas un poco decentes Por lo que ahora tenemos ya una pegada bastante buena Para llevar las armas solamente a más 6 Creo, más 6 o más 7, no recuerdo Más 7 Así que, bueno, tenemos varios frentes abiertos Podemos ir al bosque prohibido A matar a las sombras Podemos ir a La morada de la bruja Para poder engarzar las runas Que es algo muy muy importante Yo diría que es lo que vamos a hacer ahora Venga, vamos para allá Esta zona se va a poner ahora un poco más complicada Deberíais hacerla siempre antes de matar a la vicaria Amelia ¿Por qué? Porque si no lo hacéis Todos esos, digamos, esos bichitos con las hoces que invoca la bruja Os van a poner las cosas mucho más difíciles Pero bueno, es cuestión de probar Y de ir avanzando A nivel 4 tenéis que mentalizaros de que vais a morir muchas veces Y nada Vamos para allá Este ítem El ojo inyectado en sangre Sirve para crear el cáliz de trastumba Realmente son unos cálices Que, bueno, en mi opinión No sirven para nada Porque lo único que hay ahí Es interesante Es el traje del loco Olvidado Y no es ninguna maravilla Estéticamente está muy bien Porque lleva como una serpiente rodeando el cuerpo Y tal Pero Pero no tiene No tiene nada especial Bueno, pues vamos a empezar con la zona de paso del osario Estos perros Hay que tener mucho cuidado con ellos Porque Aparte del daño que hacen Ah, sueltan también fragmentos Gemelos de piedra de sangre O sea que Bueno, como veis ya tenemos bastante pegada Pero ellos tienen más Creo que ese tío ya me ha visto Sí, perfecto, ya me ha visto Uf, la libramos Veis a ese tío allí con los dos oces Justamente ahí, caminando despacito Esos son los tíos que invoca a la bruja Si matáis a la vicaria antes de venir aquí Sueltan unas gemas triangulares Atemperadas malditas Lo que quiere decir que tienen siempre una penalización Y una bonificación En algunos casos dos Pero Bueno Pero son muy duros y muy puñeteros La verdad que habría que haber venido aquí antes Pero no lo pensé Tienen mucha vida, como estáis viendo Mucha vida Y hacen un daño increíble Así que intentaremos Evitarlos en la medida de lo posible Porque nos pueden Nos pueden hacer un traje Esta es una muy buena zona para farmear fragmentos gemelos Solo que al haber hecho ya el pequeño recorrido por el bosque Ya cogí bastantes Y pude subir dos armas A más seis A más seis el hacha Y a más siete en este caso Aquí hay otro ojo inyectado en sangre Que le vamos a coger también Y bueno Tenemos una pegada ya más que decente El problema está en que No tenemos vida Y ahí está Otra muerte más En el contador Ya van unas cuantas Otra opción es hacerlo Todo corriendo Pero bueno Vamos a ir avanzando poco a poco Para que veáis como Como se puede hacer Aunque toque morir En este tipo de recorridos Os toca morir mucho Y bueno Es algo que hay que tener asumido Fijaros el daño que te hacen Arde demonio Dice la tía Debe ser que no se han visto la cara Dame mis ecos Mi madre Bueno parece ser que vamos a gastar viales aquí Sueltan gemas atemperadas No tienen demasiado valor Ahí está el ojo inyectado en sangre Que nos faltaba Con esos tres ya podríamos Crear el Cali de Trastumba Pide también sangre ritual 2 Creo que es Y esta tía de donde salió Por aquí No recuerdo si pide sangre ritual 2 Empieza en profundidad 1 O directamente en profundidad 2 Esta zona es muy complicada Así que vamos a hacerla corriendo Por los perros Una tipa que lanza cócteles En fin El martillo Este tío Entonces como os digo Vamos a correr Porque no hay nada interesante Que ver aquí Miento Hay unos fragmentos gemelos De piedra de sangre aquí Que vamos a coger ahora mismo Ahí está Siempre puede venir bien Date cuenta que En este personaje Siempre tienes que intentar Tienes que intentar Llevar las armas Al máximo Siempre Al máximo que te permita Porque lo que decimos Si no tienes vida Ni tienes aguante Ni tienes nada Por lo menos que tengas pegada Que tengas pegada Y los enemigos Te los cargues De la manera más rápida posible Aquí hay una sorpresita Aquí hay varios cuervos también Y hay una curiosidad Del juego Que no sé si sabéis Que es que uno de ellos No os ataca Uff Fijaros como me dejó el tipo Pegan durísimo A esta gente Son durísimos Fijaros el daño Que llevamos ya en la cuchilla Y a ver si sueltan esa gema Sí Una temperada maldita De categoría 2 Mira aquí podemos verla Es triangular Va bastante bien para el hacha Bueno estas son todas las gemas Que he conseguido En los cálices Que he hecho fuera de cámara Y vamos a ver Donde está Esa temperada maldita Aquí está Es 8,3 Pero Tiene una penalización siempre En este caso Es contra semejantes La verdad que es de las mejores Que te pueden dar Porque semejantes Hay muy pocos Y los semejantes Al ataque físico Son bastante resistentes Lo suyo es utilizar Contra ellos O bien Fuego O bien Gemas de rayo Madre mía Bueno Vamos a ir recargando balas Porque no soy muy diestro En el arte del parry Como estáis viendo Esta zona También la suelo hacer corriendo Puedes perder Más que ganar El atajo Está muy cerca Aquí tenemos Aquí tenemos Otro bichito De los que sueltan Esos fragmentos Que menos Y ahí tenemos A uno de esos tipos Del que voy a oír Totalmente Aquí hay una sorpresita También Y esta es la zona Más complicada Está justo Ante el atajo Evidentemente Bueno Ahí abajo No sé si se puede ver De aquí Sí Allí hay un ítem En la esquina Ese ítem Es una runa Pero la verdad Que no es muy valiosa No sé si era de resistencia Al veneno O qué exactamente Pero No tiene demasiado valor Bueno Aquí las podéis Hacer que Que ellas mismas Se maten en el fuego O Que nos maten a nosotros Como acaba de pasar Bueno Pues creo que El mejor plan es correr Y No mirar atrás Vamos allá Si os mantenéis corriendo Es muy difícil Que os ataquen Porque Antes de que De que ellos Os hagan el agro Digamos De que se percaten De vuestra presencia Vosotros justo Habéis pasado ya Entonces Bueno Se puede hacer De hecho Es bastante fácil Los speedrunners Hacen todo el juego Así Excepto los bosses Que de esos No se puede correr Y nada Vamos para allá Y vamos a hacerlo De otra manera Ahora Corriendo Evidentemente Esa estuvo cerca Vamos a ver si no nos cogen Y ya prácticamente Estábamos Donde Estábamos Donde estábamos Antes Seguimos Corriendo por aquí Rodeamos Con el tejado Y efectivamente Aquí estamos ya De manera rápida Estupendo Vamos a intentar Cogerla por la espalda ¿Quién tiene mis ecos? Ah, tú Dame dos Uf Qué duro Pega esta gente Bueno, a nivel 4 Realmente todo pega duro Bueno Oh, qué mal lo hicimos Esa caída puede costar cara Voy a intentar abrir el atajo Lo primero de todo Sí, estupendo Aquí mientras abrís Todos los atajos O una puerta Tenéis Muchos frames De invencibilidad O sea, no os pueden tocar Bueno Aquí Hay una pequeña sorpresa Que si Si pasáis de este tío Luego os puede crear Un problema bastante Gordo Porque os vendrá Por la espalda Entonces hay que matarlo Hombre Una gema temperada Y menguada Y además aquí hay una gema Otra temperada De categoría 1 La verdad que no valen demasiado Lo más importante Para este personaje Es empezar a hacer los cálices Cuanto antes ¿Por qué? Porque los cálices Te permiten conseguir Las mejores gemas ¿Dónde ibas? Loca Las mejores gemas Una cantidad inmensa De almas Aunque en este personaje No tiene mucho sentido Pero sí que es bueno Comprar todos los consumibles Que podáis Porque Porque os van a hacer falta Creo Cócteles Cuchillos En fin Prácticamente todo ¿Dónde vas? Ahí estamos Bueno Y aquí tenemos ya Al Al boss Que es la bruja De Henwick Un consejo Que os puedo dar Es que jamás Intentéis Matar A esos tíos Que invoca Porque cuanto más matéis Más van a salir Y no es muy buena idea Bueno Tenemos píldoras de sangre De bestia Y tenemos papel fuego Y rayos Así que vamos a utilizar El papel rayo Contra ella Y vamos a probar Nada más salir Os aparecerá aquí A mano Aquí Miradla justamente ahí Entonces Hay que ir haciéndole cargados Lo hice fatal Pero si conseguís Hacerle Un cargado Podéis darle Dos o tres seguidos Creo que ahora aparecía aquí Si no recuerdo mal O era aquí Ahí estás Ven a Entonces si le hacéis un cargado Le podéis ir enlazando cargados Uno detrás de otro Y hacerle mucha culpa De hecho fijaros Ya ha muerto La primera Aquí estoy viendo A la auténtica Digamos Y ahora vamos a buscar A la que puede curar A esta Y resucitarla Y nos puede hacer La vida imposible Acabo de ver un destello Por ahí Y eso significa Que está Y que nos puede Bastidiar Muy mucho Ahí está Uff No sé cómo os ha libido Eso normalmente Os mata de un golpe No hay escapatoria De eso Efectivamente Ahí lo habéis visto Te mata de un golpe Bueno Ahora tenemos El atajo abierto O sea que Lo podemos hacer Igual de rápido Cualquier jefe A este nivel Puede ser Puede ser Un dolor de cabeza Bueno pues a correr Otra vez Bloodborne Modo Usain Bolt Bloodborne O Bloodborne Todavía no sé Cómo se pronuncia Después de tantos años En fin A correr Y ahora sí Pasando absolutamente Todo el mundo Ya hemos cogido Lo más importante Que había aquí O sea que No nos queda nada Por ver Quizá algún fragmento Gemelo Olvide En alguna zona Pero bueno Básicamente Es esto Uff Qué dolor Quita en medio Bueno Uff Estamos vivos De milagro Como veis Si le hacéis Atac cargado Es posible Que ni siquiera Llegue a desaparecer Ahí está Fijaros Que de la primera ronda Ya ha muerto O sea Fantástico Solo que ahora Empieza lo realmente difícil ¿Por qué? Porque esos tipos Os van a molestar Os van a hacer muchísimo daño Como estáis viendo Y para colmo Os podéis quedar encerrados En cualquiera de estos De estas trampas Que os pone el escenario Me ha parecido verla aquí Efectivamente En aquí Huimos Esperemos que no llegue A resucitar A la otra tía ¿Dónde estás? Por la olita Ah mira ¡No! Eso nos mató antes Y es posible Que nos vuelva a matar ahora Ahí va otra vez Buah Pues la hemos hecho buena ¿Dónde ibas? ¿Tás rápido? Ven aquí Lo malo es que ahora Tenemos dos Porque le dio tiempo A resucitar a la primera Bueno 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 Se está poniendo la cosa Muy difícil Y es un boss Muy simple Ah Me ha parecido A ver que aquí ¿Eh? Vale Una menos No Uh No Aquí estás ¿Eh? Bien Ahí ya está Murió Fantástico Estupendo Otro Cuatro ojos Inyectados en sangre Y El premio más importante Es la herramienta Para runas del taller Como digo Para un nivel 4 Imprescindible Conseguir las runas Sobre todo Que aumentan el brío Y La vitalidad Vendrían a ser Como los anillos de favor Por ejemplo En la saga Dark Souls O Los anillos de vida En fin Hay algo equivalente También al anillo De Clorancy Que un poquito más adelante Lo explicaré Cuando lleguemos Bueno Ha sido al segundo intento Ni tan mal Vamos a comprar objetos Ahí está Y vamos a continuar Nuestro camino Tenemos dos opciones Posibles Como dije antes Una es El bosque prohibido Uh Las runas Casi nos olvidamos De ellas Bueno Fijaros en esto Que Parece Parece poca cosa Pero no lo es Puntos de salud 573 Vamos Un soplido Y te mata Brío 90 Entonces vamos a colocar Las runas Que conseguimos Un poco más atrás Metamorfosis horaria Aumenta los PS máximos En un 5% Es muy poco Lo sé Y esta es la más importante Metamorfosis antihoraria Esta la cogimos En el bosque Justamente donde están Esos marcianitos No sé si Si lo recordáis Ahí vamos Y la tercera Pues bueno Podéis poner Subir el máximo De viales Más ecos De los enemigos Caídos Mejora El tiempo De transformación Diría yo Hace que dure Un poquito más Aquí tenemos La de 50 Porque Creo que matamos A Si Matamos a la bestia Abominable Que estaba En el bosque Prohibido Así que vamos a poner Esta que nos va a ser Muy útil Y esta también Por si hacemos Cooperativo Evidentemente Va a ser muy difícil A estos niveles Y vamos a ver Como van las armas Bueno Pues creo que vamos a ir Primeramente a En vez de al bosque Prohibido a frontera De la pesadilla ¿Por qué? Porque podemos acabar Con amigdala Podemos acabar Con amigdala Y aparte Hay unos bloques De sangre Que nos van a venir De perlas Para subirle El arma A más 8 Hay que volver Al distrito De la catedral Y desde ahí Tomar El camino Que parches Nos dijo Al darnos La piedra amigdalina Hay que ir a la derecha De la gran catedral Sufrir Porque es un camino Bastante complicado Sobre todo Por los dos cazadores Que hay Pero bueno Vamos a ver Que tal será Ahora llevamos Un poquito más de vida Por cierto No os he enseñado Cuanto más Pero Va a ser muy poquito más Veamos Teníamos 573 Ahora tenemos 601 No es una gran ganancia Pero Nos puede salvar Y Brío Han sido 9 puntos más Que quizá nos permitan Incluso dar Una cuchillada más Bueno Me equivoqué Pero bueno Vamos a subir Desde aquí Corriendo Debería haber ido A la gran catedral A la lámpara Donde matas A la vicaria Pero bueno Ya que estamos aquí Pues Lo haremos Por esta zona Y está justamente A la derecha De la gran catedral Como parece En la frontera De la pesadilla También se pueden Farmear Gemas de fuego Triangulares No demasiado buenas Como os digo Siempre los cálices Es el camino A seguir Bueno Y ahora tenemos Aquí a estos tíos Son muy peligrosos Sobre todo Este El otro La verdad Que no me da Demasiado miedo Pero este tío Es muy peligroso Entonces lo ideal Es con un nivel 4 Dar siempre Dos ataques cargados O sea Nunca Nunca Deis Nunca hagáis Digamos El visceral Y os voy a explicar Por qué Porque al tener La habilidad Tan baja Prácticamente No sirve De nada Bueno En fin Parece que Nos va a matar Así que vamos A cubrirnos Si es que nos deja Ese farolito Si es que nos deja Ese farolito Porque bueno Ya veis Los pepinazos Que pega Con esa cosa Uff Menos mal Que no me ha hecho Un parrio Que te mueras Hombre Bueno Estos tíos Si vinierais Aquí con el nivel Que deberíais Son La verdad Mantequilla Pero A nivel 4 Todo es un reto Y grande De hecho Como digo Nunca hagáis El visceral Uno cargado Otro cargado Y a golpear Bueno Bueno que no quieres Atacar Pues venga Ya te ataco yo Papel rayo Muy útil Para la parte final Del juego Aquí tenemos Aquí tenemos Un bichito De estos Que suelta Fragmentos De piedra de sangre Y aquí tenemos Una sorpresa También Fijaros No es la sorpresa Que tenemos Siempre Intentar hacer cargados Siempre Cargado Y cargado Ahí está Porque en el momento Que hacéis El primer Backstab Digamos El primer Cargado El segundo Que hagáis Va a doblar El daño Que podéis Hacer Muy importante Los ataques Viscerales No son útiles Con este personaje No os dirá Allá vamos Ups La liamos Justo aquí Bueno Vamos a colocarnos Unos cócteles Molotov Porque allí hay algo Muy interesante Ahora también Gemas Alguien tan temperada No me paro ni a mirarla Porque debe de ser Malísima Como todo Venga Ven aquí No te lo pienses Tanto Joder Si que se lo piensa El tío Madre mía Que pesadito eres Amigo Ven aquí Oh Que dolor Bueno Los caballeros alados De Dark Souls 3 Como veis Están Muy inspirados En estos bichitos Venga Que te muero Y mirad Lo que os digo Veis Hay dos bichitos De los que sueltan Bien Muy bien Fantástico Entonces Si no queréis Que os escapen Os podéis poner Un cóctel Molotov Y al otro Ya lo podéis matar De manera manual Si sois más diestros Que yo Ahí está Fragmentos gemelos De piedra de sangre Que nos van a venir Estupendamente Para el arma de fuego Ahí tenemos Unos elixirers De plomo Es un ítem Que es bastante útil Para PVP Pero PVP La verdad Que no le acabo Nunca de encontrar La función Porque te deja Te hace muy lento Digamos Y aquí viene Amigdala 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta Y vamos ahora mismo a hacer parte de esta zona Aquí está nuestro amigo Parches Que luego nos dará una runa, la más importante Para un nivel 4 La más importante que se puede conseguir en el juego base Sin los cálices Y bueno, prácticamente no hay nada interesante que coger por aquí Algún conocimiento del loco Mermelada roja, sí la voy a coger Pero bueno, hasta que la usemos Todavía queda un largo camino Muy largo diría yo, larguísimo A ver dónde estás Ahí está, mermelada roja Este ingrediente es imprescindible para crear El gran cáliz de Mary Hill Es un cáliz de profundidad 5 Estamos en profundidad 3 Imaginad todo lo que queda todavía por hacer Y vamos allá Frontera de la pesadilla Aquí hay varias cosas interesantes que podemos coger Lo más importante son los bloques de piedra de sangre Hay, si no recuerdo mal, 4 Y otra runa de metamorfosis hogaria Que es la que aumenta los puntos de salud Acordaos que llevamos una del 5 Vamos a coger la del 10 Pero para continuar por esta zona Vamos a ponerle gemas de fuego a la cuchilla El fuego es muy útil aquí Ahora veréis por qué Y por supuesto a reparar armas En fin, todas esas cosas Bueno, vamos a poner una gema de fuego Tenemos una de 8,4 Y gemas de fuego Conseguí alguna bastante buena aquí Malditas por supuesto Son siempre las más potentes Tienen una penalización contra bestias Lo cual no nos viene demasiado bien Así que no la vamos a poner Esta es la más potente Pero bueno Tenemos aquí varias Que nos van a hacer el apaño Estas son las que suelta el perro guardián De los antiguos señores Como veis lo maté dos veces Y vamos a ponerle otra maldita Vamos a ver Qué daño tiene esta cuchilla ahora 212 Muy buen daño Muy bueno Vamos a construir los ecos Esto todavía tenemos de sobra Papeles Hay que seguir comprando papeles La verdad Y alguna ceniza de tuerro Ahora veréis también lo útil que es Contra el siguiente boss Frontera de la pesadilla Allá vamos Bueno pues aquí vais a ver Lo que nos facilita la vida El ir con Con una gema de fuego Fijaros De un solo golpe caen Y estos tíos pueden soltar unas gemas de fuego Creo que también de 8 con 4 Es el máximo 7 con 6 No recuerdo Pero bueno No vamos tampoco a entretenernos demasiado aquí Porque no hay mucho que ver La verdad Estos tíos son muy duros No que tengan mucha vida Sino que de un golpe prácticamente te pueden matar Bueno La manera menos correcta Digamos De hacer esta zona Sería correr por aquí Pero nosotros tenemos que conseguir esa runa Y también la plántula de flor de sangre fría Que es un ingrediente imprescindible para crear el calife Loran Ha soltado una temperada No creo que sea demasiado buena Y este tío Otra temperada Vaya Hoy no hay de fuego Aquí hay dos cazadores Así que vamos a intentar ir uno por uno Vamos a ver El primero ya no se ha visto Lleva un hacha Es un arma muy fácil de hacerle para arriba Muy fácil Y eres diestro Cosa que no soy Anda el tío Me hace una reverencia y todo Bueno Ahora A que se prepare Ya habéis visto que dos golpes Y estamos muertos Un solo golpe Y cae Una gema sangrienta de fuego Creo que no es demasiado bueno Ahora le echaremos un visto 7,3 Sí Es peor que la que podemos conseguir En el distrito superior de la catedral O en el camino al distrito superior Mejor dicho Bueno Veamos a ver que tal se corta Vamos a matar al bichito Para que no nos moleste Ahora Vamos a curarnos Lo importante es que no venga el otro Porque si viene el tipo La podemos Si viene el otro Tarde Pues toca correr chicos Un dos contra uno Si en uno contra uno Ya estábamos Mal Imaginad El agua atenuado Es otra runa No es demasiado útil Tampoco Oh Oh Ya está Lobo Oh 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 Y peligro No es peligro Como veis Vamos a intentar sobrevivir Madre mía Que locura Y vamos a intentar abrir el atajo Lo primero Y coger la runa Que sea por lo que vinimos aquí Creo que me equivoqué De zona Correcto Ah pues mira Los tíos me siguen Madre mía Vamos a abrir el atajo Estamos muy cerca ya Está aquí arriba No recuerdo mal Efectivamente ahí está el atajo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer En fin Hay que hacer todo el camino de vuelta Y encima tenemos a los cazadores ahí Malas noticias Aquí tenemos un objeto Ya de que sangre Comiste bien ahora compañero No vamos a cantar victoria Antes de tiempo Pero Pero podemos cantarla ahora Y estos tíos Creo que soltaban el chile plomo Como digo Muy útil para PvP Inútil para Para el resto Del juego No veo al otro Y eso no me gusta Porque seguramente Nos va a parecer en la zona Que menos efectivamente Donde no queremos verlo A ver si nos sigue Y conseguimos llevarlo a nuestro terreno Y ahí le atizamos A ver si nos sigue A ver si nos sigue No Igualmente vamos a coger la runa Que está justamente ahí Vamos a cogerla lo primero de todo Y luego ya nos encargamos De ese tío Aquí está Metamorfosis oraria Esa aumenta Los PS en un 10% Y ahora vamos a intentar Eliminarlo Muy bien Estupendo Y vamos a ver Ahora nos toca volver a correr Rodear todo el pantano Por esta zona No me quite los antídotos Gran error Vamos a utilizar uno Y aquí es donde están Esos bichitos que sueltan Bueno para evitar A esos cerebros gigantes Que nos meten frenesí Es muy recomendable Venir por aquí Dejamos caer por aquí Cogemos este ítem Y aquí están Los primeros bloques Ahí ya está Son dos Y ahora vamos a ir A abrir el atajo Y coger los dos siguientes Lo primero es lo primero Y lo primero es el atajo Este dios es el que lo custodia Que como veis Lo matamos de un golpe Siempre con las gemas de fuego ¿No hay drop? No Abrimos el atajo No hace falta Ni subir ahora mismo Porque lo que queremos Es conseguir esos bloques Y están justamente Veamos Desde aquí Lo podemos ver bien ¿Veis ese bichito Que suelta como humo? Pues Ese es el que los tiene Sí Ese que se quiere ir No le vamos a dejar Vamos a matarlo Vamos a coger los bloques Estupendo Y ahora vamos a usar Una marca al cazador Y vamos a ir Al tener el atajo abierto Está todo hecho Podemos subir el arma A más 8 Y lo más inteligente Contra amigdala Es utilizar gemas De ataque físico No de fuego Y una píldora De sangre de bestia En este tipo de run Si la queréis hacer Con garantías Y no atascaros Una hora en cada cc Necesitáis Usar todos los potenciadores De daño Que estén A vuestro A vuestra disposición Ahí la tenemos Vamos a poner Las gemas físicas Vamos a ver Contundente Físico 17,3 Esa la conseguí En ese cáliz Que os he visto Al principio del vídeo 16,5 También la conseguí ahí Y aquí podemos poner Una del 2,7 O las temperadas Del 7 Que nos acaban de dar Que nos van a venir Estupendamente bien Muy bien Fantástico También hemos conseguido Otra runa Que vamos a equiparla Ahora mismo En lugar de la de bestia Metamos posis horario Y de 573 Hemos pasado a 661 Casi 100 puntos Es mucho Para un nivel 4 Es mucho Vamos a gastar Estas almas también Y vamos a equipar Todo lo necesario Para amigdala Que es Yaniza de tuétano Puede ser Muy útil Y por supuesto La píldora Y el papel rayo Vamos para allá Bueno pues ahora Al tener el atajo abierto No nos tenemos que preocupar Absolutamente ya De nadie Podemos hacer Toda la zona Corriendo Hasta llegar al jefe Es muy importante Que la primera vez Salga bien Con amigdala Porque Si le conseguís coger Digamos en el primer agro Que tiene Es muy muy fácil De De hacerle mucho A mi delicio Bueno Ahí está Pues vamos a ver Que tal se porta Y cuanto nos cuesta Que es lo más importante Ahí nos tomamos la píldora Corremos hasta el fondo Muy importante El tío caerá aquí Ignorarlo completamente Os venís a su espalda Y os ponéis aquí Justamente en el siguiente Ahí el tío salta Y ¡Para! ¡Uf! Eso hizo mucha pupa Pero también El truco es quedarse quieto Cuando veáis que salta Os quedáis quietos Justo a su espalda Cuando empiece a hacer eso No os quedéis quietos Ahí vamos a ver Encima nos ha corralado aquí O sea Como lo hago otra vez No estamos Ahí va otra Podéis perder el tiempo Intentando hacer un combate Esperando a que agache la cabeza Dándole en los brazos Este método es mucho más rápido Y más fácil Y diría yo que más seguro Todo lo seguro que puede ser Solo tenéis que estar atento a ese ataque Con cuanto veáis que levanta esas manos Tenéis que correr Ahí vamos 900 puntos de daño Ah, ya vamos 400 Venga Oh, qué dolor No os deja vía libre para pasar Efectivamente Venga tío Salta El único peligro Es que os encierro Fijaros en esta Y... Aún no está muerto Ahora sí que sí Bueno, como habéis visto Muy fácil Recemos por él Muy fácil Con esta técnica No sé lo que habremos tardado Pero menos de 3 minutos Si lo intentáis hacer De la manera Digamos convencional Os puede llevar mucho tiempo Muchas muertes Muchas pérdidas leviales Bueno, a nivel 4 quizá ni eso Porque te puede matar De un golpe De manera muy, muy fácil Bueno Pues vamos a gastar estas almas Como siempre Le digo almas Sabéis que son de corte sangre Pero bueno Tantas similitudes Entre los dos juegos Que ya sabéis Como... Vamos a equipar también La otra runa Que cogimos Si no la equipamos ya Que creo que ya la habíamos equipado Sí Ya la habíamos equipado Y bueno Ahora sí que solo Tenemos un camino Podríamos continuar Con este cáliz No Con este no Con este Que es ya profundidad 3 Para un nivel 4 Aquí es donde se empieza A poner la cosa Muy, muy difícil Entonces creo que vamos A ir al bosque prohibido Y vamos a intentarlo Contra Las sombras de Jarman Y todo su ganqueo Bueno Vamos allá Como ya hicimos En los anteriores capítulos Todos los atajos Están abiertos Prácticamente todos Los ítems recogidos Entonces Solamente hay que ir a por ellos Creo que deberíamos Equiparnos una armadura Resistente al fuego Porque ese tipo El piromántico De los tres Es el que lleva El tronitrus Es bastante peligroso Vamos a ver Que armadura tenemos Por aquí La de ceniza de hueso Que la conseguimos Cuando matamos Al protector Los antiguos señores En cualquier cáliz Los mensajeros De lucidez Son los que Nos la venden No me sonan Esos pantalones De ceniza de hueso No Esos no son Estos son Correcto Lo único malo Es que llevamos la lucidez Muy muy alta Y al llevar la lucidez Tan alta Las filtras de sangre De bestia Son mucho menos efectivas Y en esta rona Nivel 4 Los potenciadores De daño Como dije antes Son imprescindibles Son imprescindibles Y hay que exprimirlos Al máximo Vamos allá No obstante Si no gastaremos Algo de lucidez Y volveremos A por ellos Bueno Vamos a ver Que tal Porque nunca recuerdo Este atajo Si Lo conozco Pero nunca recuerdo El segundo Así que Si alguien sabe Donde está Que me ponga un mensaje En el chat Por favor Y me indique Porque Me suelo perder Muy mucho En esta zona Si me pierdo Siempre Suelo correr Hacia abajo Y Nunca hay fallos Pero se tarda más Evidentemente Que si conoces El camino Bueno Vamos a prepararlos ya Y vamos allá Era por ahí No Nunca recuerdo Donde está Como digo Si sabéis Donde está Por favor Indicármelo Bueno Vamos a Echarlo Vamos a repasar Un poquito Como está esto 248 De daño físico Nivel 4 Y con esas runas Ya bastante potentes Que nos potencia la vida Y el brío máximo Vamos a ver La verdad que este jefe Se me da bastante mal Voy a intentar Voy a intentar hacerlo Sin ningún tipo De invocación Ni nada Pero Con el ganqueo Que llevan Entre los tres Uff Pueden ser un dolor De cabeza Muy muy serio Vamos a ver Creo que voy a intentar Con esta cantidad de vida Con esta cantidad de vida Ya habéis visto que Un golpe Quedas stuneado Otro golpe Y muerto Así que vamos a utilizar Pero muy bien Pero muy bien Es un tipo muy duro Lleva la sierra giratoria En mi opinión La mejor arma del juego Y es el único NPC De los pocos Que merece invocar Que merece la pena invocar Para Digamos Para hacerle daño Porque cualquier otro Que invoques Solo sirve de carnaza Básicamente Vamos a repetir Todo el camino Este escenario Es enorme De hecho Creo que De todas las sagas Souls Podría ser El más extenso Que hay Vamos allá Otra vez Todo el paseo Sé que por aquí A mano derecha Había una zona Donde podías caer Justamente De los atajos Pero como nunca lo recuerdo No me la quiero jugar Veamos No Tampoco era por aquí Pues nada A hacer todo el camino De nuevo Y ya está Vamos a ver Si esta vez No fallamos Con la hoja De hueso De chamán Porque eso Nos facilitaría El combate Una barbaridad Veamos Vamos a prepararlo Todo Ahí está Bueno Vamos a ver Qué daño Increíble No me lo puedo creer Oh Le di Bien Y ella me dio A mí también Fantástico 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 Bueno pues creo que la mejor idea Va a ser Ir a por más hojas De hueso de chamán Porque entre ellos mismos Se hacen un daño Muy considerable Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bueno, vamos a comprar 3 de momento En mi opinión, Rom Que mucha gente se le atraganta bastante Es un jefe bastante más fácil que estos 3 A nivel 4 A nivel 4 Vamos Voy a volver a subir el accesorio arriba Porque no me fío nada a estos tíos Me están poniendo De verano Es la tercera vez que muero contra ellos ya Esta armadura la verdad que está bastante bien, eh Tiene una defensa contra el fuego creo que es la más alta de todas Una buena defensa física Y además estéticamente a mi por lo menos me gusta mucho Muy bonita Quizá el sombrero es lo que menos me gusta Me recuerda demasiado al sombrero de bruja de Dasaur 2 ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada Quizá una muerte segura No No es cierto No es solo que no me gusta el fuego Porque no me gusta el fuego Bueno Cuarto intento Las muertes en una rana nivel 4 Son habituales Y no tienen que ser nada traumáticas A ver si soy capaz de escapar Del primer trallazo Fantástico Fantástico No No hombre No Bueno pues no quería hacerlo Pero tras 4 muertes Voy a invocar alguno de estos Inútiles Que nos ponen aquí Y vamos a ver si así Si así se da un poco mejor Gracias Terrol Voy a intentarlo de momento solo con NPCs Más que nada porque a nivel 4 Va a ser complicado que no entres muy nerfeado Y quizá hagas menos daño que yo Lo hemos probado ya varias veces El tema de invocar a alguien con un nivel bastante más alto Un nivel 50, 60 Y el daño es muy muy bajo Terrol De todas formas Muchas gracias por el ofrecimiento Amigo Vamos a ver si somos capaces de matarlo así Además que ir a nivel 4 O 4 muertes Tampoco es demasiado Gracias de todas formas Amigo Oye Terrol No sabrás donde está El otro atajo Que lo tengo abierto Donde hay una puertecita metálica Que es justamente ¿Puede ser por aquí? Si A ver si recuerdo la ubicación Para la próxima Fantástico Bueno vamos a intentar hacerlo sin invocar Porque si invoco a este tío Y no te invoco a ti Y quedaría un poco mal Así que vamos a utilizar otra hoja De hueso de chamán Allá vamos Uff Que cerquita de hueso No la fallé Parezco bastante manta Pero es que este jefe Lo tengo especialmente atravesado A Migdalo lo acabo de matar a la primera Y sin ningún problema Bueno nos queda otra hoja de chamán Vamos a gastarla Es muy lenta Al usarla Esta hoja de hueso de chamán Y estos tíos son muy rápidos Se mueven muy rápido Esquivan muy bien Hacen muchísimo daño Por lo que habéis visto Y el caso es que pegada llevamos Más que suficiente Porque llegar aquí con el arma más 8 Con gemas de los cálices de profundidad 3 Pegada tenemos Lo que no tenemos es Ni puntos de salud Ni el aguante necesario Pero bueno A ver si recuerdo Era por aquí Correcto Estupendo Porque esto te quita Un largo camino Bueno Vamos a ver si a la quinta Va la vencida Bien 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 Pues nada Vamos a curarnos Y vamos a dejar que se curren No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Pues voy a invocar un NPC Para que me haga de carnaza Y a ver que tal Por lo menos aprendimos algo Que es saber dónde está el atajo Que no lo tenía localizado No me lo dije Bien 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 Una Yo Yo En Bien Bien La Ah, y dos NPCs, nada menos No solo uno Bueno, vamos a llevarnos a este tío Que no sé ni quién es, por cierto Si no recuerdo mal, ¿puede ser Henrik? Eh, sí, Henrik Vamos a traerlo Hola Henrik Me vas a hacer principalmente de carnaz, amigo Bueno, estoy sin grave Esto es increíble Oh, no Bueno, este tipo está cerca de estar muerto Pero es bastante peligroso con esos ataques a distancia Así que vamos a intentar Ven titanuelo primero Ahí está, cayó Fantástico Oh, Henrik pega duro, parece Henrik pega duro y tiene una cantidad de vida impresionante Impresionante Gracias Bueno Vamos a echarle una manita a Henrik Que por lo que se ve El tío tiene vida Pero de pegada anda un poco Oye ¿Qué ocurrió? Ven aquí, guarda tu mano larga, tío Bueno Ahora estoy jugando bien, eh, chicos Bueno Bueno, bueno, bueno Esa mano tan larga No me gusta nada Estás muerto Estás muerto, tío Estás muerto Y ahora vas No te vamos a dejar ni que invoques a tus serpientes Ya verás ¿Qué? Ya no sois tan chulos, eh Muy bien, Henrik Has hecho de carnaza Estupendamente Recemos por ellos Bueno Pues lo más difícil ya está hecho Ron para mí es un jefe bastante más fácil Que estos tres Estos tres a nivel 4 Con el gankeo Y el stunlock tan loco que tienen Son muy, muy peligrosos Sedante, sí Falta nos van a hacer aquí Anda, mira, gracias Estupendamente Vamos a volver al sueño Vamos a gastar los ecos Reparar armas Etcétera Y a prepararnos para el combate contra Ron Que, uff Se puede dar muy bien o muy mal Papel rayo muy importante Contra este boss Ahí Lo gastamos todo Y tenemos todo lo necesario Bueno, en esta zona realmente En Birkenwerp No hay nada demasiado importante Que coger Para un nivel 4 al menos Nada que pueda ser Aprovechable Además está ese cazador Tan Tan horroroso también Así que nada Toca correr Vamos a intentar abrir los atajos Principalmente Porque estos insectos Te siguen hasta el fin del mundo Son peores que los perros De Dark Zone O que los perros de Blue Uff Qué daño Vamos a ver Y este tipo Bueno, cuando nos coge una llamada Del más allá Somos cadáveres Pero Pero total Efectivamente Cadáveres Es una rana nivel 4 Hay que morir Bueno, ahora tenemos el atajo abierto O sea que Se va a hacer mucho más fácil Creo que tengo elixires azules Puede ser muy interesante Para esta zona Sí Va a ser muy interesante Así que vamos a gastar uno Que para eso están Bueno Bueno, el tío parece que no nos ve Se ha quedado ahí Baja por las escaleras Estupendo Quiero que está a punto De acabarse el efecto Y efectivamente Se acabó Bueno Este tío os recomiendo matarlo Porque No nos da nada interesante Miento Nos da algo muy interesante Y no tiene otra utilidad Esa runa es muy buena Para farmer gemas Bueno Bueno, aquí tengo una táctica Que es utilizar un arma Sin subir Y golpearle en la cabeza Hasta que la barra de bestialidad Está llena Hay que ir matando a las arañas Una a una En fin Un poco coñazo Allá vamos Poquito a poco Están completamente Replegadas A tu eres la valiente Recomiendo ir siempre A por la última Del grupo Porque así las demás Tardan bastante tiempo En tirarse Y podéis castigarlas Como veis Bueno Esta es la táctica Que yo tengo Como veis No le hacemos daño Y lo que sí podemos Es hacer que se vaya Hacia atrás Ahí está Hasta que llegue A una de esas Paredes invisibles Que hay aquí Y entonces Cargaremos la barra De bestialidad Que por cierto Aquí que estamos Tranquilos Vamos a ponernos Una armadura Que nos dé Más bestialidad Ahí está ¿Dónde vas? No te escapes No te escapes De esta manera Podemos hacerle mucho daño Creo que ya llegó al final Sí No puedes recular más Bueno Vamos a ver Vamos a cargar La barra de bestialidad Ah pues sí Podría recurar Sí Fácil Y creo que puede valer Vamos allá Lo fallé Fatal 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 Buah Y apareció Bueno Ya veis Donde apareció Ay Qué mal Qué mal La verdad Esperaba hacerle mucho La verdad Y murió Fantástico No 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 Bueno Aceptamos Pulpo Me vale Me vale Bueno Roma Roma la primera Ni tan mal Ni tan mal Después de la guerra Que nos dieron las sombras Esto no está Nada 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 mal ¿Dónde vas amigo? Quédate ahí Quédatecito Y bueno Aquí está la sederita ¿Dónde están mis ecos? Ah aquí Fantástico Me encanta esta introducción La verdad que todo el juego Tiene una atmósfera Y un apartado artístico Estupendo Sobresaliente Y muy tétrico Bueno y ahora vamos a Yajargul En Yajargul Creo que tenemos los bloques necesarios Para subir el arma más 9 Y hay una gema del 18 Que nos va a venir estupendamente bien Vamos a ver Sí 5 bloques Los hay segurísimo Vamos allá Bueno Encendemos la lamparita Y Vamos a gastar los ecos primero Por lo que pueda pasar Y luego haremos una run Por aquí Cogiendo todos los objetos Necesarios que son muchos Y hay algunos muy importantes Como la llave de la catedral superior Es muy importante Porque hay una insignia ahí Que Que nos puede salvar la vida Y ya veréis por qué Oh Subieron los precios Que mal Olvidé esto Vamos allá Vamos allá Ahí ya está todo hecho Bueno Pues vamos a ir cogiendo Todas las chucherías Que hay por aquí Que no son pocas Y son muy importantes Y son muy importantes Relájate anciano Vamos a coger el casco también Y vamos a intentar hacer el skip Hay un skip Hay un skip aquí No sé si lo conocéis Lo utilizan la mayoría De speedrunners Efectivamente Ahí está Que nos va a venir Muy muy bien Podemos abrir el atajo Podemos hacer muchas cosas Nos va a facilitar mucho la vida Ya veréis Cogemos estos bloques Cogemos estos otros Y a correr Si nos dejan Que no O olvidamos abrir el atajo Bueno No importa Se puede hacer de nuevo O podemos ir también Por este lado A coger todas las chucherías Que hay aquí Hay una buena gema de rayo Bastante potente Hay unos papeles rayos Y la llave de la catedral superior Por supuesto Y otro bloque Creo que con ese bloque Ya podemos subir el arma A más 9 Casi nada El arma a más 9 ya Este es el bloque Este es el bloque de marras Y aquí está la llave De la catedral superior Que para conseguir Esa insignia Es imprescindible Uff Que cerca estuvo eso No, 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 no Mejor en paz Ahora viene para mí La zona más difícil De aquí De Yajarguil Que es esquivar Los rayos de amigdala ¿Me perdí? No Es muy muy difícil Porque te van siguiendo 5 o 6 de estas locas Y es muy complicado Es muy complicado Pero bueno Tenemos el botín ya Prácticamente Al completo Creo que tenemos Los 8 bloques Si no recuerdo mal A ver 9 Así que vamos a subir el arma Y volveremos a hacer el skip Para intentar coger la gema Ahí está Bueno pues esto ya Pinta muy bien Un daño decente Y buenas perspectivas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dejamos a esa gente que se vaya y vamos a por el tuyido. Intentaremos el skill de nuevo. Ahí estamos. Y allá vamos otra vez. Fantástico. ¡Oh! Lo hicimos. Lo hicimos mal, pero lo hicimos. Bueno, pues a ver lo que toca, ¿no? Corre. Vamos a intentar abrir el atajo, primeramente. O de quieto, loco. Estupendo. Esto nos va a simplificar muchísimo la vida. Y vamos a ver si nos da tiempo a coger a este chiquitín. Estupendo. Y ahora aquí en modo Solid Snake. Recordad, dos ataques cargados siempre, porque prácticamente no hacéis daño con un visceral a nivel 4. Es un poco... Es un poco malgastable. Vamos a coger la gema. Es la gema más potente del juego hasta la pesadilla de Mensis. Es un 18% de ataque físico. Y nos va a venir estupendamente bien. Muy bien. Hay que volver hacia atrás ahora. Y todos esos... Esa masa de cadáveres, bueno, tiene una puntería y un alcance que ahora veréis. Vamos a ver si salimos vivos de esta. Pero esa gema no vale, desde luego. Vale el riesgo completamente. Aquí está. ¿No os ha visto? No, no os veo. Pues muy bien. Bien. Esta es la gema. Ahí la veis. Es lo más potente que se puede conseguir aquí. Un 18% casi nada, ¿eh? Bueno. Me toca correr otra vez en medio de... Todos estos francotiradores. Y vamos a intentarlo con el recatido. Oh, qué dolor. Bueno, esta intro imagino que ya la habréis visto mil veces. Además, es muy desagradable. Este boss está... Está muy bien hecho, pero es muy desagradable. Oh, me quedé sembrío. Bueno, este tío nos puede matar incluso aquí, estando aquí arriba, ¿eh? Por cierto, no me he dado cuenta, pero llevamos muchísima lucidez. Y eso fue a nuestra contra. O sea, el juego es bastante más difícil. Y si ya nivel 4 no es un camino de rosas, imaginaros que la lucidez es muy alta y la penalización que tienes al usar fiel de la sangre de bestia, etcétera, etcétera. De momento va bien. Y vamos a ver qué tal se porta ahora. Bueno, hay que ir a atacarle directamente al costado o aquí al frontal. Si conseguimos tumbarlo... ¿Dónde ibas, no cuelo? Como veis, en la cabeza le hacéis muchísimo daño. Y a la primera. A la primera y de palizón, ¿eh? Creo que ha sido un buen combate ese. Muy bueno. 500 de daño, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal para un nivel 4, ¿eh? Bueno. Pues vamos a encarzar esa gema. Y vamos a la pesadilla de Mensis. Pues vamos a cambiarla por esta del 16,5. Nos sube 3 puntitos nada más, pero bueno. Todo suma, ¿eh? No tenemos nada mejor aquí. No, evidentemente no. Habría que ir a los cálices para eso. Y nos faltan muchos materiales. Pero los haremos, ¿eh? Los haremos. Bueno. Vamos a comprar viales. Bueno, bueno, pues a pesar de que las sombras se atragantaron, se está avanzando muy rápido y muy bien, ¿eh? Aquí está Mícolas, el pobre hombre. Está cadáver ya. Me queda simpático Mícolas. Es un personaje... Sobre todo el doblaje al castellano está muy bien hecho. Y la voz que tiene me gusta mucho. Sí es cierto que se pone un poco pesado cuando empieza con sus... Con cedenos ojos y todo ese rollo. Pero la verdad que es un personaje que le tengo... No cariño, pero... Pero me gusta, me gusta. Bueno, vamos a coger este bloque. Intentarlo al menos. Y vamos a hacer otra cosa muy importante aquí. Que es hablar con nuestro amigo Parches. Ahí está el tío. No se lo espera. Estupendo. Un gestito. No, vamos a decirle que no pensamos mal. Parece buena gente. Mentir. Y esta runa, esta es la más importante del juego para un nivel 1. La que no he cogido. Uf, tremendo error. Tremendo error. En fin. Lo maté antes de tiempo. Por lo que parece. Tremendo error. Para esta zona es muy útil un arma de fuego también. Pero vamos a entretenernos lo menos posible. Vamos a coger algún bloque. En fin. Hacer una pequeña mini run. Y también vamos a gastar uno de estos. Y también vamos a gastar uno de estos. Eso es. Ahí ya está. Todo lo tuyo. Bueno, pues creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Porque hemos avanzado bastante. Una hora y 36 minutos llevo emitiendo. Y nos hemos cargado a Migdal a las sombras Rom. Y el renacido. En una hora y media. Nivel 4. Recordad cómo va la cosa. Arma más 9. Un daño ya aceptable. Y bueno. Y el error garrafal de perder esa runa de brío tan buena. Pero continuaremos. Ahora tenemos varios frentes abiertos. Uno es este. La pesadilla de Mensis. Y otro es el distrito en la catedral superior. Que creo que deberíamos hacer lo primero de todo. Pero eso ya lo dejaremos para otro momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!